... Pues aquí de nuevo en una edición más de Con la Bolsa al Hombro, en esta que es su radio y su televisión, Coaching Gold Radio ITV. Me acompaña hoy un amigo, una excelente persona, un abogado, es un organizador de torneos de golf, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal estás, Javier? Pues muy bien, encantado estar hablando contigo otra vez de golf, de Galicia, de turismo, de España, que estamos en España. Sí, 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 efectivamente. Y hablando de golf, que es nuestro deporte favorito. Sí, a mí me encanta, y a ti también. Ya lo hemos hablado alguna vez. Pero la verdad es que yo te he traído porque la semana que viene, bueno, perdón, la siguiente, justo el lunes y martes de la semana siguiente, que sería 15, 16 y 17, se juega ese torneo del cual hemos hablado y hemos tenido conexiones y nos hemos visto en el RACE y nos hemos charlado desde el Saler, donde pudiste jugar por la única vez que pudiste jugar los nueve hoyos aquellos, y también en Basozabal, o Basozabal, mejor dicho, en Zaudín, en Sevilla, en el RACE, en Madrid, que nos vimos y tuvimos un programa allí con un calor espectacular y un sol de maravilla, y luego nos pudimos tomar una cerveza de estrella de Galicia. Bueno, han sido... En Fugasti, Zalapicos. En Fugasti, Zalapicos. Hemos recorrido media España, así, en apenas tres meses, con uno por medio, que fue Inábil, que fue agosto. Pero bueno, muy bien. La verdad es que estaba muy satisfecho del resultado de cómo ha ido la fase clasificatoria, y ahora queda la final, que como bien dices, empezamos en 15 recibiendo a la gente. Pero son 700 personas las que han pasado por allí, más de 700 personas, ¿no? Y ha merecido la pena que 700 personas jugaran, aproximadamente, ¿no? Es lo que han jugado, 700 personas. Sí, han jugado, no han llegado a 700 personas, han sido 573 participantes. Bueno, oye... No queríamos, no queríamos, era una salida a tiro, no queríamos masificar. Teníamos un límite por abajo, que era mínimo de 70 jugadores, y ha habido, pues ya te digo, campos con 90, campos con 102, campos con 89, pero lo que no queríamos es meter más de... Según la capacidad de cada campo, que ya sabes que no son todos los campos iguales, y admiten más jugadores o no, y lo que no queríamos era masificar y estar ahí seis horas en... Y jugando al gol, vamos a tener la gente. Eso sí, se tardaba un poquito más porque la gente, no sé qué pasaba, pero se paraba mucho en el hoyo 9 y se paraba mucho. Sí, yo sí sé qué pasaba. Porque yo fui al RACE y me encontré en el hoyo 10, que no en el 9. Estabas tú, me dijiste, no, estoy en el hoyo 10, me fui para allá, y entonces me encontré que a las 12 de la mañana, señores, me dieron un ribeiro y unos callos con garmazos, que aquello estaba extraordinario, además, una calidad fantástica. Y me figuro que en todas ha sido exactamente igual, ¿no? Sí, totalmente era el mismo aperitivo, el mismo ten de pie, y la gente, ya te digo, en Sevilla, con casi 40 grados, la gente, los callos con garazos, calentitos, que entran muy bien a cerrar después de estar andando por el campo un par de horas, ¿no? Por lo cual, ya te digo, que muy satisfechos. También ha sido importante, de estos 573 jugadores, 132 han sido damas. Muchas, sí, se veían, se veían. Y otra cosa que me encanta, 105 jugadores que tenían más de 70 años, que es un premio especial que es el Master Senior, o al 105, son muchos jugadores. Son muchos jugadores, efectivamente. Bueno, pues esto de esta viene ideado en este premio, porque, ya te digo, ha habido mucha competitividad. No, muy bien. Estaba muy bien presentado el final del torneo, con la entrega de premios preciosos de Salgadelos. Muy bonitos, ¿eh? Muy, muy bonitos. Los Salgadelos, no, no eran Salgadelos. Los Salgadelos eran la final. En las pruebas clasificatorias es una genámica también de la zona norte, de la zona... De Lugo. De la zona de Lugo, de la costa lucense. Pero se aman Castro. Bueno, Castro y Salgadelos, efectivamente. Es Castro, es Castro, efectivamente. Pero Castro y Salgadelos siempre han estado unidos. Castro Regal, sí. Castro Regal. Es una... La verdad que son muy bonitos. Muy, muy, muy bonitos. Un poco tirando a un apóstol, ¿sabes? La figura de un apóstol. Son francamente bonitos. Yo he estado por esa zona, por la Marina Lucense, estas vacaciones. Pude volver a Salgadelos. Y la verdad es que es una zona fantástica. Toda Galicia es una zona fantástica. Pero el balneario de Mondariz es una maravilla. Y es ahí donde se va a jugar la final. Sí, para el tema de golfes, la mejor instalación es con hotel que tenemos en Galicia. Tenemos también otras. No quiero decir las mejores, pero sí que la más antigua, digamos, que es Mondariz. Un balneario. Bueno, es una villa balnearia de primeros de sí, de toda la vida. Que se ha ido reformada, que tiene su campo de golf. Y que, bueno, que este año a la final ha sido así. Igual que el año pasado. Otros años han sido en Aguasantas, que también es un sitio que se va a visitar. En la Marina Sacra. Y, bueno, pues estaremos ahí en Mondariz recibiendo a la gente. Recibiendo a la gente como lo solemos tratar aquí a la gente. Es decir, igual que te gustaría que te trataran a ti. Y ya lo verás, lo vas a sufrir en tus forfillas carnes porque vas a vivir ahí. Vamos a pasarlo bien, a disfrutar de una gran fiesta gallega. A jugar al golf, a trabajar. Porque también nos toca trabajar, Javier, a ti y a mí. Inevitablemente nos toca trabajar, ¿verdad, Javier? Pero va a ser eso, una gran fiesta gallega. Y todavía están a tiempo de apuntarse a ella, ¿no? Porque todavía se puede. Hay pocas plazas, pero todavía se puede, ¿verdad? Sí, ya se puede porque además la oferta es muy buena. Son tres noches de hotel en el alojamiento y desayuno por 360 euros por persona. Y tienes el mismo paquete, el mismo plan que si hubieras ganado. Lo único que se diferencia son los trofeos, que los trofeos son diferenciados. Bueno, pero es lógico, ¿no? Lo mismo, premios especiales, el sorteo, todo igual, todo igual. Y bueno, pues yo creo que merece la pena esta escapada a Galicia y que no se va a dar la gente que ha venido repite. Oye, pero hay callos con garbanzo, hay ribeiro, hay vermú petroni... Muchísimas más cosas. La final es la final. Esto ha sido una pequeña muestra, pero la final es... Bueno, tendremos el famoso pulpo en directo. La gente me pregunta, bueno, ahí está el pulpo, digo, sí, empanada. Pero no, el pulpo hay que venir a tocarlo aquí porque, bueno, entonces tendremos uno de los días de competición al finalizar, pues, un buen pulpo, un agua de gustación de pulpo. Bueno, eso sí, regalo con ribeiros, con el ribeiro que ya ha formado así con el albariño Martín Kovacs. Como debe ser, como debe ser, que es excelente. O sea, a mí, todo hay que decirlo a mí, el ribeiro y el albariño me saben más ricos todavía allí. No sé por qué. Mira que es bueno, ¿eh? Pero allí sabe mejor aún, ¿eh? Mira que es difícil. Igual que a mí me pasa también con el fino. Prefiero tomarlo del suelo que no tomarlo. Pero bueno, te quiero decir que, ya te digo, es una buena oportunidad para venir y sentirse y se va a tratar como si fuera... Finalistas casi del Open, no sé, es decir, se trata a la gente muy bien y ya te digo que es un programa muy divertido. El Open Gallego Senior podría ser perfectamente, ¿no? Bueno, casi, sí. El tema es que es Open también. Es un circuito Open, pero ojo que es un Open que cada vez... Que es tremendo, pues la gente tiene que estar muy atenta porque se abran las inscripciones y es tremendo, ya te digo. Se agotan enseguida. Pues que aprovechen ahora que están en un buen momento, que tenemos ahí un pequeño puente antes del día 12, el día de la hispanidad. ¿Qué momento para vivir el día de la hispanidad en España tenemos este año? Pero bueno, yo me he colocado la pulsera de España. Yo creo que desde el gol de Iniesta ha empezado la gente a ponerse la bandera y Madrid ayer y Guadalajara y todas las ciudades de España y me figuro que también en Santiago. La gente... Sí, sí, ya te veo. Parecemos americanos, americanos del norte y del sur, que tienen su bandera y que tienen orgullo de su bandera y yo creo que ese orgullo nacional ha vuelto otra vez. Sí que no hay mar que por bien no venga. Esperemos que sí. Esto, pues ya te digo que estamos ya ajustando los últimos frecos. Esto es un trabajo muy bonito, pero hay que coordinárselo todo bien. Y yo creo que, espero que el tiempo también nos va a acompañar, según las previsiones que estamos viendo. Ojo, ahora mismo estamos en California. Estamos con unas temperaturas... Sí. ...las temperaturas ayer en tiempo, pero vamos, es que estamos dando orense la máxima en España y, bueno, y Mondarín también hoy ha hecho 26 grados. Pero bueno, aquí, si nos hace 20, 20, 22, es la temperatura ideal para jugadores. Yo espero que, solo de una manera simbólica, llueva, ¿no? Por aquello de que en Galicia, específicamente en Santiago, hasta la lluvia es arte. Por lo menos que haya ahí unas gotitas y tal, que si no perdería el encanto de Galicia. Sí, no, estamos en sequía, ¿eh? Estamos en sequía porque este año ha habido poquísimo en Galicia. Y eso lo están subiendo también, lógicamente, los campos de gol. Pero bueno, Mondarín está en unas condiciones bastante aceptables, o muy aceptables. El campo está en unas condiciones fantásticas. Además, una de las cosas que tiene este campo es que es un balneario y hay un spa extraordinario. Con lo cual, nadie puede decir que tiene agujetas al día siguiente de jugar dos días, porque evidentemente se va al spa y se le quitan. O sea, que es imposible. Para hacer agua es una maravilla. Y bueno, y hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutarlo ya que se viene. Pues hay que hacer todos sus recorridos para hacer agua. Bueno, disfrutar. Esto es una fiesta. El que venga es para pasárselo ya en tres días, disfrutar, jugar a nuestro deporte favorito. Y eso sí, y comer bien, ¿no? Y creo que aquí se come bien. Yo estas vacaciones en Lugo he ganado nueve kilos. Ya me he quitado siete, ¿eh? Pero he ganado nueve kilos. Y el otro día oía un programa... Bueno, pero te lo voy a contar ahora justo después de una pequeña parada. Una pequeña parada que, por cierto, hay que mencionar algo. El 15, 16 y 17, ahora lo van a oír. Es lo que estamos hablando. Hay un magnífico torneo Open. También, que ya no solo senior, que también está abierto, mi hija va a estar allí. Está abierto a cualquier persona que quiera jugar, disfrutar, disfrutar de Galicia. Y sobre todo, disfrutar de un buenísimo ambiente de golf y un buenísimo ambiente de comidas, de cenas, de entorno, de paraíso, de paisaje y de Gallifornia, como decías tú. De Gallifornia. De Gallifornia. Pero volvemos ya mismo. Escuchen estos pequeños consejos y volvemos ya. Ya mismo estamos de vuelta. Chao. Ahora mismo. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. También en la web juego-interior.es. Soy golfista, golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, estupendos consejos. Gracias por oírlos y espero que les sean de utilidad. Y lo que se nos había olvidado y te quería preguntar es ¿cuál es la página web con toda la magnífica información sobre el torneo? Bueno, pues es muy fácil. Me gusta el golfe en galicia punto es. Buenísima. A mí me parece muy claro lo que se está buscando, ¿verdad? Está muy bien. Muy bien pensado ese dominio. Y ahí tienen toda la información para el tema del 15, 16 y 17. La información completa de me gusta el golfe en galicia punto es. Perfecto. Oye, pero ya que vamos a Galicia, ya hemos hablado del torneo, cuéntame más cosas. Tú estás muy introducido en el golfe en Galicia, lo conoces muy bien, apasionante. Conoces todos o casi todos los campos. Tienes incluso otros torneos, ¿verdad? Por Galicia y por todo el Cantábrico. Esto, sí, bueno, conozco todos los campos y la verdad es que te recomiendo que te vengas aquí. Ya vas a estar una semanita, tenías que alargar un poquito más y te enseñaría unas maravillas de campos que tenemos aquí. Son campos diferentes, son campos, hombre, tenemos de todo. Tenemos unos campos también de interior muy bonitos, de costa, bueno, de Gatoja, todo el mundo lo conoce. Es una maravilla el que tenemos más en la costa, pero bueno, te quiero decir, tenemos en el campo también, en el interior, Aguasantas, que es una maravilla. Yo no lo conozco, es un campo que tengo ganas de conocer, Aguasantas, porque me han hablado muy bien de él y tú me has hablado también muy bien de él. Es muy fácil de andar y sobre todo tienes unos horradores preciosos, porque aquí se trata de venir a jugar al golf, pero algo más. Es decir, tenemos un hoyo 19 que es una maravilla, que podemos presumir de él. Y bueno, oye, tenemos una materia prima fantástica, tenemos una cultura, hay un ar magnífico, todo lo que envuelve Galicia en esa nube, en esos, unos paisajes en costa, en el interior, precioso. Y luego si te animas y te haces un par de etapas de Camino de Santiago, pues ya cierras el ciclo. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco, pero sí que recomiendo a la gente que venga a conocer Galicia, porque es un destino de golf que es poco conocido. Hay gente que sí que conoce los típicos campos, como es el Paneario Mondaliz, por supuesto, en la Toja, la Zapatera, pero hay otros campos. Hay un campo nuevo en Santiago, en el Club de Santiago. Hay un campo nuevo en Lugo, están en Ría de Vigo, está Méis, que también es muy conocido. Sí. En la provincia de Pontevedra está el Aeroclub de Vigo. Yo he jugado a esos dos, el Méis y el Aeroclub. Y luego por el norte tenemos en Hércules, y luego el campo del nuevo de ellos también tenemos en la zona de Jarrón y Narón. Y ya te digo, también tenemos muchos Pichapaz, ¿eh? Sí, claro. Cuando yo digo que son muchos, y la verdad que está funcionando. Pero bueno, te quiero decir que estamos bien y estamos deseando, y los campos necesitan también atraer gente. Bueno, ya sabes que con la crisis nuestro sector ha sufrido un montón, como todos, pero especialmente en la zona de ocio. Y bueno, si los campos están deseando que venga la gente a jugar. No, es muy lógico. Yo hablaba con el director de un campo de aquí, del centro, de la zona centro. Y me decía que todavía no se había recuperado, que en Costa sí se había recuperado, pero que aquí todavía no se había recuperado. Estamos hablando de Madrid y alrededores de Madrid, o sea, y se nota, se nota. Pero bueno, yo creo que detrás de todo este torneo está la Junta de Galicia, nada más y nada menos, y turismo de golf de Galicia, ¿no? O turismo de Galicia de golf, ¿no? Sí, la agencia de turismo, que está promocionando el golf, ya es el séptimo circuito, la séptima edición. Pero también con la Junta de Galicia está haciendo cosas, también trae turooperadores y haciendo convenios con la Asociación de Turismo de Golf. Y bueno, pues está intentando decir que Galicia, aparte de todo lo que tenemos también, tenemos golf y también está haciendo acciones internacionales para el turismo internacional. Es decir, desde agosto, aquí en Galicia se puede jugar a una temperatura de 20-22 grados, en pleno de agosto. En otros sitios de España, pues es más complicado sobre la zona sur. Yo no quiero quitar clientes a... No, hay clientes para todo, yo creo. Yo creo que hay clientes para todo y bueno, el tema es que muchos golfistas internacionales no conocen Galicia como golf. Les suena el camino de Santiago, pero no conocen lo que es el golf en Galicia. Y ya que vienen a jugar al golf, pues que conozcan de paso esta maravilla región de España. Oye, en Coluña, el campo, no me acuerdo cómo se llama, ¿es el aeroclú también? En Coluña, el capital, es la Zapateira. La Zapateira, eso. El Real Club de la Coluña, pero todo el mundo conocemos por la Zapateira. La Zapateira, efectivamente. La Zapateira yo hace... ¿Qué mayor soy y cuánto tiempo llevo jugando al golf? ¡Qué barbaridad! Hace como 18 años yo quedé con un sueco allí que era... En aquel entonces tenía relaciones profesionales con una fábrica de Suecia. Y fuimos a jugar al golf. Él vino específicamente porque quería jugar al golf, quería conocer la zona norte de España, que no la conocía. Y bueno, queríamos hacer unas visitas a clientes importantes y eso de la zona. Y le encantó. O sea, fíjate, un sueco acostumbrado a buscar el tema de la zona sur, de jugar en Marbella, en Málaga, tal. Le encantó, le encantó la Zapateira, un campo muy bonito y sobre todo eso, el clima, muy agradable para poder jugar. Fuimos en junio, julio, que ya pegaba el calor porque estábamos... Eran temas de calefacción y había que llegar a acuerdos para que empezaran a comprar en temporada. Y luego, lo que tú dices, ¿no? Se tomó un buey de mar el tío que, como si no lo hubiera comido en su vida, que yo creo no lo había comido en su vida. Y le encantó, le encantó aquello, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De cliente de golf, además. Pues eso estamos tratando desde el punto de vista de la sociedad empresarial. Se ha ido trabajando más de ocho años. La asociación Galicia de Estino Golf nació en el año 2010. En el año 2010 estábamos con las luces apagadas casi. Claro, claro, fíjate. Con las luces apagadas, pero bueno, con la ilusión y con ganas y sobre todo convencidos de que venga, le va a gustar. Hombre, tenemos los campos que tenemos, ¿no? Son unos campos... Hombre, por ejemplo, hemos estado hablando de la zapatilla de la coña. Sí, que es un campo ya que tiene más de 50 años. Es un campo ya... Muy consolidado. Bueno, la toja es espectacular. Es una cosa... Pero bueno, Mondariz ya tiene menos años, pero ya va cogiendo... Es un campo muy bonito, Mondariz. Se nos ha cortado un poquito, porque tenemos algunos problemas. Pero como ven, yo cubro cuando Javier tiene algún parón. Y estábamos hablando de Mondariz, que ha habido ahí un pequeño parón, pero que no hay ningún problema. Que decías que no es un campo tan antiguo, pero es un campo excepcional. Yo he jugado a ese campo y a mí me ha parecido una maravilla. Es un campazo. La verdad es que es muy divertido y la gente, bueno, lo que te digo, repite. Repite. Y es un campo de los más conocidos porque, al ser un campo comercial también, los hoteles se han quedado de hacer una comunicación buena que a lo mejor otros campos, porque es más de socios, pues no lo han hecho. Pero estos campos de socios ahora, con todo el tema de la crisis que estamos hablando, que han sufrido mucho, pues hombre, es decir, han abierto la puerta y no hacen feos a que venga gente a jugar, aunque no sean socios. Efectivamente. Campos más cerrados, pero ahora, hombre, yo creo que aquí caben todos y además se lo reciben muy bien, lo tienen todo asumido. Y alguno está asustado. No, van a venir autocars y autorradio. Joder, ojalá. Ojalá venganse. Eso es bueno para todos, ¿no? Es bueno para todos, pero no es el caso. Yo creo que tienen que tener un poco más de visión, pero, oye, los clubes socios son como son, ¿no? Y abrir las puertas. No, lo van teniendo, lo van teniendo, lo van teniendo. Es decir, que poco a poco, joder, la gente se va abriendo y es que la necesidad de, hombre, que yo siempre digo que una partida de un green fee es como una habitación en un hotel. Pasan 10 minutos, no la has vendido, te has quedado. Y otra cosa buena que tenemos es que los campos no están clasificados. No están nada. Hombre, los fines de semana, sí. Fines de semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, normalmente no, pero antes de semana no están nada más efectos. A mí me gusta jugar los domingos por la tarde, que no hay nadie en ningún campo. Es una... Es el sitio justo cuando voy a jugar con mi hija, que no hay molestias. No sé en Galicia cómo será. Pues es fenomenal, porque además aquí tenemos una hora más, como sabes. Claro, es verdad, es verdad. Es el que levante, pero, pero... Pero claro, ya estas alturas del año, quizás ya a las ocho tienes que recoger. Pero, pero, vamos, en el mes de junio estamos jugando a las otras. Son típicos a las ocho. Claro. Hay muchas veces los latinoamericanos centrales y tal, como mi mujer, de Colombia, de Panamá, se quedan completamente alucinados con esa situación de la hora. Claro, porque no la conocen o no la han vivido. Y más en un campo de golf, porque es sorprendente, ¿no? Estoy saliendo en un campo de golf a las once de la noche. Es espectacular, absolutamente espectacular. Oye, si te parece, seguimos hablando de esto, de Galicia y de todas las posibilidades que tiene viajar a Galicia, de comida, de vinos. Pero, en un momentito, volvemos en tres minutitos y estamos de vuelta. ¿Te parece? Perfecto. Ok, volvemos ya mismo. Y recuerden, Century 21 es una gran inmobiliaria americana que está extendida por toda España y que les puede dar el asesoramiento adecuado, perfecto y correcto y además gratuito para encontrar lo que necesiten, su piso, su casa, su chalé, su terreno. Cuenten con ello. Ahora van a oír unos consejos que les van a gustar de Century 21. Ya mismo volvemos. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Estoy aquí de nuevo otra vez con ustedes y estábamos oyendo los interesantes consejos y también hablando. A ver si Javier se atrevía a desvelar un poco de los secretos de la fiesta que va a haber en el próximo 15, 16 y 17. Bueno, la verdad que hay 100 envíos, no lo hemos dicho, pero tenemos toda la página web detalladito. Ah sí, está en la página web, o sea, las sorpresas las pueden leer, vaya. Sí, lo que pasa es que están abajo un poco ocultas, tienes que entrar, pero no, bueno, tampoco ocultas, hay que ser mañoso. Yo con todo un tema de las páginas web confieso que no soy muy abismado, pero está toda la información. De todas formas, el domingo recibiremos a la gente, ya le entregaremos al Welcome Park, esto, y lo que haremos es, a eso de la nueve de la noche más o menos, entraremos en los jardines de Mondariz y nos recibirán los gaiteros y en una romería gallega llena de puesto para demostrar el producto. Eso para empezar la primera noche. Luego, pues nada, yo siempre digo, oye, esto es por ser comeridos, que es por la noche, que tenemos tres días, que mañana hay que jugar. Nadie me hace mi caso. ¡Guau! Todo el mundo comiendo y bebiendo como loco. No, no, bueno, es comerida. Y luego, pues nada, el famoso conjuro, etcétera, etcétera. Para quitar todo lo que... O sea que hay conjuro para quitarte las megas y jugar bien, o incluso es que hay queimada. Bueno, se ha cortado un poquito, ahora vamos a retomarlo y que nos diga... ¿Hay queimada o conjuro para jugar bien o cómo? Sí, no, el famoso conjuro. Pero bueno, ya veremos lo que es el conjuro cuando estemos allí, ¿no? No, claro, claro. No te voy a desvelar tampoco todo. No, 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 estoy contigo. No, no. Dejémoslo ahí. Al día siguiente, más o menos a cero. Uy, se nos está parando ahora mucho el tema. Pero estaba contando, Javier, que el día siguiente se va a jugar la primera parte. La misma hora. La primera parte del torneo se juega el primer día, el lunes, ¿no? Sí, normalmente la salida será por orden de Handicap y, bueno, pues, a disfrutar. Luego pagaremos en Nueva York 9, tampoco te voy a contar lo de tal, pero bueno, habrá un tendén B, como Dios manda. Y luego llegaremos a tomar un pulpito a la Casa Cu, cuando terminemos. De ahí, bueno, tenemos la tarde libre para que la gente pueda ir al Palacio del Agua. Ah, qué bien. Tarde libre para el Palacio del Agua. Yo he probado esas aguas termales desde chiquitín. Yo iba por allí con 7 o 8 años. Y son absolutamente medicinales y merecen la pena ser probadas porque son realmente medicinales esas aguas. Sí, sí. Y ya te digo, al día siguiente, pues, iremos a jugar por la mañana, el segundo día, y el más. La gente ya afinando más porque estamos en la final, ¿no? Claro. Y luego estar por la noche tenemos la cena de gala y la entrega de premios, que lo hacemos en un salón que es impresionante en Mondariz, con una cúpula, un robo de madera, espectacular. Y ya te digo, pues, la gente... Y sí que lo que voy a mantener en el siguiente es el tema del sorteo. Es el tema del sorteo. Yo creo que es buena idea. No, no lo voy a desvelar porque no debo, no debo. Bueno, recordarles que pueden encontrar en la página de me gusta, elgolfengalicia.es, toda esa información. Pueden desvelar algún secreto más que está oculto, como ya nos ha confesado Javier, al final de la página. Sí, en la parte de la información al final está el programa. Nos van a encontrar ahí a nosotros dos, van a encontrar a mi mujer, a mi hija, que, bueno, suele ser siempre muy bien atendida y muy bien agasajada por todos los compañeros de Juego Mío, porque como hay una diferencia de la tal, siempre la tratan de maravilla y la quieren mucho. Y van a encontrarse a todos los campeones de los seis torneos, que son gente que juega de maravilla, y que van a estar ahí para disfrutar con ustedes de eso, de Galicia, del golf y del balneario de Mondariz durante esos tres días. Una cosa muy importante, pero si acaso, yo creo que lo hemos dicho más de una vez, pero vamos a repetir, que la oferta la tienen también en la página web. No, eso lo hemos dicho. Y entonces, oye, la oferta, ya te digo, para la final paralela, que la gente puede disfrutar haciendo el mismo programa que los clasificados, y estando con nosotros pasando los días fantásticos. Pues yo creo que si te parece, estamos ahí sobre el tiempo, y yo creo que lo podríamos dejar aquí. Me he quedado con las ganas de conocerlo todo, pero va a ser más divertido conocerlo en vivo y en directo. ¿No te parece? Y disfrutar de esa cena de gala final, que, bueno, a mí me va a tocar trabajar un poco, ya me lo ha avisado Javier, pero oye, para eso estamos también, ¿no? Para el trabajar y para disfrutar. Pues, amigo mío, cuídate mucho y nos vemos en nada, en 11 días, ¿no? Estamos allí. Muy bien. Fenomenal, pues allí los veremos. Que la gente se anime y yo te digo que lo van a pasar muy bien. Vengan a Galicia. Hay un puente previo, se pueden quedar dos días, es extraordinario, y pueden aprovechar un magnífico tiempo que ahora mismo se está viviendo, y que estoy seguro se va a prolongar más allá incluso del torneo, ¿verdad? Sí, señor. Pues hasta el próximo programa, que para Javier será ya en Mondariz, que haremos un programa, es lo menos que podemos hacer, ¿no te parece, amigo? Digo yo. Aquí vienes a trabajar, eso lo has dicho tú, ¿eh? Bueno, me escaparé de vez en cuando. ¿Dónde está Manuel? Ah, no sé, no sé, se ha escapado. Sí, voy a trabajar, voy a intentar jugar, voy a ir a dar un abrazo al santo, que la última vez lo hice con mi padre y me hace especial ilusión, y con mi hija, que también estaba. Y ya te dije ahora que no nos oye nadie, ¿eh? Que quiero ir al Gran Sol. Quiero ir a la Guardia. A la Guardia, al Gran Sol, que es un restaurante que ya les digo, que si vienen a Galicia, hagan el esfuerzo, aunque estén en Lugo, y váyanse al Gran Sol, o sea, es una cosa espectacular, ¿verdad? En la Guardia. Y a tragarle a la norsita. El camarón ese que traen ahí, ¿verdad? Que es como un dedo de gordo, es una cosa extraordinaria. A mí me encanta. Y estamos en una época que no lo hemos dicho, lo vamos a decir en voz baja, estamos en un mes con R. Ah, es verdad. ¿Y eso qué significa? Bueno, digo nada más. Con ahí, eso, no decimos nada más. Pero van a ustedes a ir a Galicia en el mes que tienen que ir, y el marisco, ahí, ese es el momento, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues cuídate, amigo, nos vemos allí, y un abrazo fuerte, y lo mismo para todos nuestros seguidores y seguidoras, que espero que muchos nos los encontremos allí el próximo día, 15, 16 y 17, ¿verdad? Muy bien, fenomenal, Mariano. Nos vemos allí. Chao, chao. Bueno, hasta, hasta, yo, para mí hasta mañana, y para ti hasta dentro de 10 días. Chao, 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 cuídense. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares. Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.